Siempre de primero es un placer que vengan de la red acá a difundir, a que se haga conocer la biblioteca al barrio y a la comunidad de la zona. Sí, exactamente, sí. Concretamente el próximo sábado 16 a las 2 de la tarde vamos a hacer una suelta de libros que están invitados todos. Una suelta de libros consiste en libros que no son de la biblioteca, o sea que no están en la biblioteca, son libros que el vecino, el usuario, puede venir a acercarse a la biblioteca y libremente puede llevarse gratuitamente a la casa. Claro, no están catalogados. Exactamente, no están catalogados, no están clasificados, son libros que van en desusos, son libros valiosos, que si a vos te gustales, venís a la biblioteca y te los podés llevar. Bueno Emiliano, pero no estás solo, porque tenés a una autoridad a tu lado. ¿Quién nos acompaña aquí? Bueno, mi nombre es Ricardo y bueno, hemos tenido la dicha hace ya 20 años de fundar esta biblioteca con un grupo de vecinos, ¿no es cierto? Y bueno, la circunstancia hace que estemos todavía aquí colaborando. Y es un placer para nosotros colaborar con la comunidad a través de la biblioteca, ¿no es cierto? Y uno desearía que la comunidad se acerque, uno lo hace con amor, con pasión. Ricardo, y tienen una actividad muy especial, pero pensado en el Bicentenario en realidad. Exactamente, y fíjate algo interesante esto. Bueno, la actividad conmemorando el Bicentenario se hace dentro del marco del proyecto 20 años en la lectura. 20 años promocionando la lectura. ¿Por qué? Esto comenzó ahora en mayo y termina en octubre. Dentro de ese proyecto hay muchas actividades. Por caso, lo que bien decía Emiliano, el día 16, próximo sábado, tenemos de 14 a 17, la gran suerte de libros, pero también el homenaje a la patria, a la independencia, ¿no es cierto? Y Mariel Madelón, debemos destacarla, es una chica macanuda que trabaja en la Biblioteca Poblán Sarmiento de la Municipalidad, que es titiritera, de corazón lo hace. Y en el mes de junio, los cinco jueves de junio, vino a trabajar con los chicos de la comunidad de la guardería La Merced, el centro comunitario de La Merced, estuvo haciendo títeres. Y todo ese amor que pusieron los chicos y Mariel, se va a transuntar, se va a mostrar el sábado 16, a las 15 horas. Así que los esperamos, por favor. Bueno, qué linda idea. Bueno, contanos, Emiliano, ¿cuántos socios tiene hoy la biblioteca? La realidad de la biblioteca tiene, digamos, desde que se fundó la biblioteca, tiene más de 500 socios. Pero la realidad es que siempre te invita a la comunidad que te acerque, a los socios, a los socios antiguos también, que la biblioteca está abierta, tiene muy buenos libros. Yo sé que a muchas personas que les gusta leer y por muy bajo costo de la cuota, pueden acercarse a disfrutar de una buena lectura. Seguramente, con toda la información. Claro, los socios son pocos, los que, digamos, pagan, ¿no es cierto? No llegan a 100 socios los que pagan. Pero decirlos que consultan. Sí, es así. Inclusive, hay algo importante para decir. Para venir a leer no hay que pagar nada. Simplemente, para retirar libros, lógicamente, que es por una cuota social, que es muy modesta. Pero sepamos que la biblioteca, lo puede ser, Emiliano, te lo adelanto, está abierta los días martes y jueves de 10 a 18. Y los sábados de 10 a 14. Así que la comunidad puede venir a leer tranquilamente. Muy bien. Bueno, para ir cerrando, vamos a reiterar. La fecha de este gran evento y la dirección para todo aquel que todavía no se acercó, venga y disfrute de los libros. Sí. Antes de otra actividad que estamos llevando a cabo en la biblioteca, todos los sábados a la mañana, entre el horario de las 11 y la 1 de la tarde, de manera gratuita, la biblioteca da clases de las que traes para nene de 9, 8 años a 12 años. Y tiene que inscribirse, el día de la que está abierta la biblioteca, martes, jueves de 10 a 18, tiene que acercarse al menor con un mayor, simplemente. Bueno, muy bien. Y reiternamos entonces la fecha y la dirección para que la gente se acerce. Exacto. Salta, 2715, Casi Rueguazú, Banco Delgado, Bella Vista. Y la biblioteca a las órdenes de todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir.